Bueno, yo soy Manuel Antonio Saavedra, vengo de San Marco de Cotepeque, invito a todos, soy un boy scout, invito a todos los amigos de diferentes lugares que vengan a aquí a un lugar precioso que estamos ahorita pues. Vamos a enseñar cómo se arma una tienda de campar. Lo primero. Lo primero que vamos a hacer es sacar. Lo primero que vamos a hacer es armar los palillos. Y estirarlos. Estirarlos y luego armar los dientes. Lo segundo. Vamos a extender la tienda de campar. Vamos a extender la tienda. Vamos a colocar estas varillas de esta manera. Vamos a colocar las varillas de esta forma. Una vez saliendo las varillas en su lugar, que es la principiante, luego se hace esto. Vamos a colocar las varillas de esta manera. Vamos a colocar las varillas de esta manera. Ponemos unas cositas estas. Luego, venimos y levantamos, damos un poco. Luego, ponemos esto. Luego, terminamos de hacer esta. Bueno, ya tenemos armada nuestra tienda de acampar. Este, como pueden ver, es para una persona. Se puede utilizar los fines de semana, cuando ustedes van a su descanso, ir a un lugar turístico, ir a hacer sus tiendas de acampar, para ir a acampar. Cuando les invitamos, ya tenemos nuestra tienda de acampar y que invitamos a todos los niños a que vengan con sus padres a una montaña hermosa, así como esta, que vayan a acampar. Ahora, ahora vamos a hacer la prueba de la tienda de acampar. Bueno, les invitamos a los niños de que andan en la calle, ya no anden en la calle, que aprendan buenas cosas, no malas cosas, no andar agarrando drogas. Entonces, cualquier cosa así que le ofrezca, mejor día, inviten un jugo o un fresco o algo, porque los boicestados tenemos un grupo para ayudar a la gente de que se aleje de los malos vicios. Y como hoy, los vamos a quedar acá en estas montañas, vamos a hacer una fogata, vamos a que los boicestados cuidemos nuestro medio ambiente. Quedamos, invitamos a que los padres apoyen a sus hijos y que los dejen salir así a acampar. Cuando apoyen a sus hijos las pequeñas cosas que ellos hagan para decir... ¿Y pueden traer su tienda de acampar? Pueden traer su tienda de acampar. Quedarse en la montaña. Quedarse en una montaña. Y miren, esta tienda de acampar tiene cuatro varillas. Esta tienda de acampar tiene cuatro varillas. ¿Hay tiendas de acampar? Hay tiendas de acampar, son para cinco. Esta es para una. Bueno, yo hoy esta tarde me voy a quedar aquí en esta tienda de acampar. Vamos a hacer... Escríbanse al canal del Mochilero 1413 y siempre no olviden suscribirse a nuestro canal. Está cayendo la tarde, vamos a hacer nuestra fogata. Estamos en un lugar con varios árboles y animales a veces que los rodean. Un saludo a todas las suscriptores y suscriptores. Ahora les vamos a enseñar cómo desarmar la tienda de acampar. Lo primero que hacer es quitar esta cosa de encima. Luego quitar la parilla. Quitamos la parilla. Luego se dobló la parilla. Y luego... Luego... Y luego... Y luego... Gracias. 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 Ahora vamos a enseñarles cómo se dobla. Bueno, lo primero, haré una punta de este lado, a otro punto. Luego, la otra punta, a otro lado. Bueno, ahora, doblar. Ahora aquí, se mete. Luego, de tener nuestra tienda de campar, se mete. Arleta, esto viene. Viene primero. Se agarra aquí. Son las varillas. Vamos a meter acá. Luego, se amarra por si quieren. Luego, se mete acá. Y así es como se desarma una tienda de campar. Hay tiendas de campar de diferentes diseños. Y grandes, más pequeñas. Ahora, les vamos a invitar, siempre, cada vez que vayan a los bosques, así como este, siempre, si lleva cosas así, churros, frescos, o una botella que sea, recójala, porque así no dañamos nuestro medio ambiente. Voy a recogir mi basura, ya me voy.